Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana, un lunes. En la pura mañana que no ha llegado la gente, mire que sabroso. En todas las llamadas van de la rejetes, ¿qué hacemos? Esa es para que ruede, mejor que lo colguemos. En todas las llamadas van de la rejetes, la perversa y ahora el arroz. Dímelo perversa, dímelo rose, la corpilla y el record. Ocho, ventina, la music mundial. Mi ser, no está yo en mi zarita, me aprirofiera. Chino, me espera produciendo, te quiero conmigo. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame por piedad.